La crisis económica ha abierto una brecha en las relaciones entre los bancos y las inmobiliarias. Los bancos se han puesto firmes y ahora no conceden créditos a la ligera, con lo que las inmobiliarias les culpan del descenso de la venta de pisos. La situación ha llegado a tal extremo que los agentes inmobiliarios están incluso planteando la posibilidad de acompañar a sus clientes a pedir los créditos. Con crisis o con desaceleración, lo cierto es que conseguir un crédito está cada vez más difícil y pocos se animan ya a pedirlo. No me atrevo a pedirlo. Ni loca. Yo de momento viviré en alquiler. Te piden un montón de nóminas y un montón de avales. Tendrás que demostrar ahora pues nómina y nómina y avales y de todo, claro. Los bancos se han puesto firmes. Los créditos evidentemente ya no se conceden con el optimismo que se concedían anteriormente. Lo que ha habido aquí es una crisis de confianza. Los agentes de la propiedad inmobiliaria tienen cada vez más clientes preocupados preocupados por las trabas que ponen los bancos a la hora de dar una hipoteca. No compres ahora, que dentro de un año van a estar más baratos. No te preocupes porque ahora el precio, los otros tipos de interés están muy altos, luego van a bajar, no sé qué. Cualquier disculpa. Miles de excusas que han llevado a estos colegiados a plantearse incluso que un agente acompañe a los clientes a los bancos para poder así conseguir los préstamos. Aseguran que si no se venden casas es en gran parte por los bancos. La demanda es tremenda. Oferta es abundante, bonita. Para comprar ahora es un tiempo precioso. Las penas es el banco. Las promotoras también señalan a los bancos. En Cataluña, por ejemplo, algunas aseguran que están dispuestas a bajar los precios de los pisos, pero que el problema es que los bancos no conceden hipotecas. Los expertos aseguran que, de momento, no todos los bancos se cierran en banda. La cuestión, dicen, es probar suerte en diferentes entidades. Gracias.